Bueno, yo siento que la siesta es una costumbre muy española que me recuerda mucho a casa, ¿no? Cada vez que viajo y cada vez que estoy fuera de España, la siesta me dice verano, me dice playa, tarde, calurosa, después de comer... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.